Vamos a finalizar este recorrido por las provincias en pleno corazón de la provincia de Guarantina, el municipio de San Gil. Pues allí los empresarios dieron a conocer un positivo balance luego de la visita del gobernador del departamento y todo su gabinete, donde realizaron actividades que son propias de esa región. Saludamos a esta hora a Heriberto Mariscal. Muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes compañeros y televidentes de Oriente Noticias. Pues en este momento me encuentro desde el Parque Natural El Gallineral, un sitio emblemático de la capital turística de Santander en el municipio de San Gil. Aquí estuvo presente el gobernador de Santander con todo su gabinete en el recorrido que realizaron el pasado fin de semana, mostrando las diferentes razones para que turistas tanto nacionales como internacionales visiten este territorio de paz. Nos complace decir que hoy les estamos ofertando 87 razones para que vengan en Semana Santa, para que vengan los puentes, los fines festivos. Esta Semana Santa la cita es en Santander, vamos a tener nosotros el tema de la ruta religiosa, que también hace parte de nuestras 87 razones, así que invitarlos a que vivan aventura, bienestar, gastronomía, historia en un solo lugar, Santander. Fue un balance positivo, así lo manifiestan las diferentes autoridades, tanto del municipio de Santander como los organizadores, en esta ocasión a Gasturín, quienes fueron los que invitaron al gobernador de Santander y todo su gabinete, para que durante este fin de semana realizaran el recorrido por los diferentes municipios de la provincia de Guanenta. Todos los colombianos, todos los santandereanos vivamos esta experiencia, aquí estamos motivados para esperarlos, para que apunten y disfruten de esa gran aventura que es nuestra región, nuestras 87 razones, y específicamente aquí en la capital turística de Santander, San Gil, los esperamos para que disfruten y vivan esa gran aventura como la ha vivido el señor gobernador. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil, la invitación es para que visiten este territorio de paz, continúen compañeros con más noticias desde Estudios.